Cuando no tenía nada de sí, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, ya me Cuando llegó Catalupe, cuando escuché a Prince bailé Cuando el lujo brilló, entendí, cuando me crecieron las goles Cuando me llamó, ya fui, cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí, y cuando te vi, me enamoré Amarlo también, sobre mí, cuando monté Ayer en un mar Amada en suerte Ayer en un mar Cuando llegó a cantar la vida Cuando ya sabí que iba a bailar Cuando el ojo brilló en tele Cuando me casé las ganas volví Cuando me salvó a sufrí Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré en tele Cuando meDSS Cuando meDSS ¿Qué da? Cuando más os locos Cuando más os locos Cuando más os locos ¡Gracias! ¡Gracias!